¡Hola gamers! Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy vamos a comenzar el Grand Prix de Lamborghini Huracán Super Trofeo Evo. Como sabéis, la primera parte consiste en poder entrar en la Q1. Tiempo restante para desbloquear la Q1, 21 horas y 50 minutos. Entonces esto es lo que tenéis que hacer ahora, por si no vais a encender la consola hoy, a encenderla. Así podéis entrar en la Q1. Entonces, como ya os dije en el evento especial del Evo iba a venir este evento de Grand Prix, probablemente el lunes. Hemos acertado, a ver, era bastante lógico, todo hay que decirlo, porque hace falta además este cochecito. Y compite en un grupo de 20 oponentes para clasificarte las rondas finales. Entonces vamos a ver los premios, lo primero de todo. Y vamos a ver los porcentajes, que ni los he mirado. Grupo 1, ¡uh! No me gusta. No me gusta, ya sabéis que prefiero lo del 3%, más que el grupo 1 sea mejor 1%. Esto va a haber que darle una vuelta, porque aquí ya sí que estamos hablando de una llave. Aquí ya las cosas se ponen serias. Aquí ya sí que podemos ver si intentar ir a grupo 2. ¡Uh! Cuatro llaves solo. No son 5, son solo 4. ¡Ojo! ¡Ojito, ojito! Y sobres de Grand Prix de oro, ¿qué es lo que hay? Vale, una serie de coches que tengo al máximo. Vale. Y el grupo 3. 3. ¡Ojo! ¡Ojito! Que esto cambia mucho la dinámica, ¿eh? Mucho la dinámica. Lo estoy analizando con vosotros, ¿eh? De primera. Ahora mismo, de primera, si el grupo 3 es el que mejor pinta tiene. ¿Me estás vacilando? ¿Grupo 1 solo 5 llaves? ¿Cómo? Grupo 1, 5 llaves y sobres de Grand Prix puede venir la llave, pero solo 5 llaves. Pues va a estar complicado, complicado, ya os diré el tiempo, porque todo el mundo va a querer el grupo 3, lógicamente. El problema es que en el grupo 3 te va a poder tocar gente bastante complicada. A ver, ¿grupo 4 cuántos van a ser? Dos. O sea, a día de hoy, grupo 3 y grupo 4 son bastante mejores que grupo 1 y grupo 2, ¿eh? O sea, en el grupo 1 estás hablando del mejor 1%, pero son solo 5 llaves. Son solo 5 llaves, que habitualmente solían ser 10. Son solo 5. No sé si se han equivocado o algo por el estilo. El grupo 2, 10%, 4 llaves. O sea, el peor grupo es el 1 con mucha diferencia. Y el grupo 3, estamos hablando de 3 llaves, una llave menos que el grupo 2. Y el grupo, en teoría, debería ser bastante más asumible. Debería ser, lo pongo en tres comillas, porque probablemente mucha gente va a tender a intentar llegar al grupo 3, ¿vale? Nos quedamos sin vinino, una pena, porque a mí los vininos ya sabéis que me gustan. Pero mucha gente va a intentar ir a grupo 3. Luego, grupo 4, oye, pues no está mal teniendo en cuenta que estamos hablando del mejor 75% y que son dos llaves y grupo 5 una llave. ¡Guau! No lo sé, no lo sé. A ver, pero lo primero de todo es que hay que hacer ahora en estas 24 horas, que eso siempre os digo, dejaros margen. Dejaros margen para que os toque un grupo sencillo. Y luego ya hablaremos de qué tiempos se pueden hacer para poder quedar en grupo 3. Va a estar muy difícil, ¿eh? Mucha gente va a querer entrar en ese grupo. Yo con mi tiempo normal probablemente estaría en grupo 2. Entonces veremos qué tal nos sale e intentar entrar en grupo 3. Pues yo por lo menos es lo que voy a intentar en este caso. O sea, eso va a ser un grupo algo más a sumir, un grupo 3, que no quiere decir que sea fácil, ni mucho menos. El mejor 25% y son tres llaves. ¡Ojito! Bueno, pues nada, una vez visto la pedazo de sorpresa que nos hemos dado, qué Grand Prix más distinto a lo habitual suele ser. Tenemos que completar tres objetivos. Y como siempre os digo, estos tres objetivos pues hay que tomarlos con calma. ¿Para qué? Para que la Q1 sea relativamente sencilla y luego sí que hagas el tiempo que quieras. Luego aquí ya estamos hablando de ocho planitos que son bastante interesantes de conseguir, pero eso una vez ya hayamos clasificado. Entonces vamos a comenzar y podemos utilizar el coche en una estrella. No lo vamos a mejorar porque, como sabéis, en este primer intento vamos a tomarlo con calma y no creo que lo mejoremos ni siquiera después. Así que ya veremos qué tal. ¡Sangai! ¡Ascenso a pudón! ¡Ojito! ¡Ascenso a pudón! Entonces lo dicho, vamos a tomarlo con calma. ¡Guau! Me ha impactado un poco, ¿eh? No me gusta nada. Prefiero cuando es el 3%, el mejor creo que era 10 o 15%, creo que suele ser 10. El grupo 2 no cambia, pero claro, si te cambia el grupo 1, te está cambiando el grupo 2. Entonces mejor 3%, mejor 10% y mejor el otro sí que creo que cambiaba. Entonces vamos a ver qué tal. ¡Uh, uh! Esperad. He hecho que con calma. Ascenso a pudón. ¡La, la, 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 la! Tengo en cuenta que es un coche clásico, ¿eh? Nada, lo estoy tomando relajado. Tomamos altito. Por aquí. Miramos por allá. Hombre, habría que hacer el tiempo, eso sí. No me he fijado qué tiempo es el que nos piden. Eso falló por mi parte, pero bueno, lo estamos tomando con cierto relax. A ver si por lo menos sí que hacemos el mínimo. Me ha asustado, ¿eh? No va a ser un Grand Prix fácil. No va a ser un Grand Prix fácil, la verdad. O sea, más allá que nunca suelen ser fáciles los Grand Prix, este, el tema de ser grupo 1, yo creo que va a haber muchos aliens que no van a querer ser grupo 1. Hombre, por lo menos cuando tenías 10 llaves tenía su sentido. Pero que tengas 5 llaves en grupo 1, 4 llaves en grupo 2. Vamos, y 3 llaves en grupo 3. Es que vamos, le da una ventaja a grupo 3. Frente a los otros grupos, bastante, bastante importante, ¿eh? Ojito. Con calma. 1,31, 7. ¿Qué tiempo nos pedían? Que supongo que aquí piden 1,36. Vale, 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 vale. 1,31, 7. Estamos hablando, pues sí, prácticamente luego del tiempo que sí que nos van a pedir hacer, por lo menos 1,31 sí que voy a hacer. No me preocupa tanto. Vale. Hemos hecho dos objetivos. Como sabéis, hay que hacer tres objetivos. Entonces, siempre por lo menos hay que hacer dos carreras. Ahí lo tenemos. Hemos completado los dos primeros objetivos, pero nos piden un tercero. Como veis, dos de tres. Entonces, vamos a darle cañita. Y a ver este cochecito. Tiene muy buena pinta, la verdad. Ahora voy a ver un poco más los stats y tal, pero estoy impactado con los grupos, ¿eh? Tened cuidado. No leáis solo mejor 1% y tal y vayáis ahí a saco. Ver este vídeo y a ver mañana qué tiempo decidimos hacer. Porque, ojo, da un poco de miedo, ¿eh? Da un poco de miedo. Vamos a dejarnos un rato. Cinco segunditos nos valen algo más. Venga, diez segundos y vamos a tope. Venga, diez segundos. Así os enseño, por si queréis hacer el mejor tiempo. Tiene buen nitro este coche, me gusta. A ver, es verdad que solo está en una estrella. Ahora, también es verdad que probablemente haya mucha gente que pueda hacer muy buenos tiempos en grupo 3. Entonces, a ver cómo es el grupo 1 y el grupo 2. Igual te acaba siendo más difícil un grupo 3 que un grupo 1. Eso te puede pasar y puede ser una faena. Ya os lo digo desde ya. Que típico en un grupo 3 te toca a todo gente top. Tema del radio de giro un poco flojete. Se abre bastante. Aunque bueno, no va mal del todo. Ahora vamos a probarlo aquí. Se abre bastante. Hay que tener cuidado con este coche. Hombre. Diría, restale diez y más o menos es lo que puedo conseguir. No, yo creo que puedo conseguir algo mejor porque no me ha salido demasiado bien la vuelta. Uh, 34, 35. Espera, no la liemos. A ver si por lo menos un objetivo hemos sido capaces. No, no hemos conseguido ninguno. Bueno, veis. Vamos a tomarlo con calma. Vamos a darle por tercera vez. Podríamos decir 35, 25. Sí, 1,25 fácil puedo estar haciendo. Entonces, quizá 1,25. A ver, ¿por qué estoy haciendo esto? Tened en cuenta que quiero saber cuál podría ser mi mejor tiempo. Incluso bajaría bastante porque luego todavía tendría que subirle todos los stats. Quizá 1,22. 1,22. Eso podría ser mejor 10%. Entonces, para calcular cuál podría ser grupo 3. Aquí hago los cálculos y a mí me gustaría ir a grupo 3. Venga, salimos con 5 segundos. Y lo tomamos con un poco de calma. Tiramos el nitro en el salto prácticamente para que nos dé todo el salto. Aquí el otro 60. Saltamos. Es verdad que el nitro no dura tanto. Bien, un puto nitro, nitrofreno, nitrofreno. Bueno, esta zona ha salido bastante bien. Me gusta, es un coche que está bien. Ahora, al ser grupo, al ser un D, hay que ver qué tal se comporta. Las curvas las tenéis que atacar un poco antes de lo que soléis atacar con un coche normal. Ya os digo que el radio de giro es un poco más abierto. Entonces, las ataquéis un poco antes. Y más o menos, ¿veis? Sale correcto. ¡Guau! Esa no la he atacado antes. La he atacado hasta después. Como veis, en cuanto te pases un poco ya no es tan bueno. ¡Uh! Ojito, ojito, ojito. Cuidado, bueno. Cuidado, cuidado, cuidado. Cuidado. 1,30 y lo hemos hecho antes, no me preocupaba. Bien, 1,30 y 3,4. Y ahí lo tenemos, completamos la tercera carrera y hacemos los tres objetivos. Con esto, conseguimos dos objetivos más. Nos clasificamos para la Q1, que es lo importante que hay que hacer. Y luego derrapar 500 metros y bajar de 1,33. Y en este sobre nos pueden empezar a salir los primeros planitos. ¿Vale? Incluso pieza épica, ¿eh? Incluso pieza épica. Es verdad que no la suelo ver. 22 planos hace falta para la primera estrella. ¿Vale? De acuerdo. Veremos qué tal. Luego habrá que ver... Tiene buena pinta el coche. Es verdad que de nitro ya habéis visto que anda un poco bajo. Ascenso a pudón. Habría que derrapar 500 metros, ¿no? Ok. Vamos con la última carrera. Y lo dicho. Va a haber que darle muchas vueltas. No me ha gustado nada lo de los grupos. Nada. Prefiero cuando era 3%, 10%, 30% creo que era. O que sea 25%. Porque tanto grupo 1, grupo 2, grupo 3. Me parecían buenos grupos los tres. Para conseguir la llave. Y sobre todo que había 10 llaves, 5 llaves y 3 llaves. En ese caso, pues, todos los grupos tenían buena pinta. Ahora ya no. Ahora ya. Quiero grupo 3. Podemos atajar por aquí. Pero tened cuidado que tiene muy poco nitro el coche. Entonces. Un poquito. Bien, hay que derrapar. Así que aprovechamos a derrapar bastante. Atacamos un poco antes. Ya os he dicho. Uy. Ahí se nos ha colado. Aquí quiero 500 metros de derrape. En principio saldría de forma natural. Por todo lo que derrapas en esta pista. Pero ya tenemos Grand Prix. A ver qué tal se nos da. Yo creo que ya hemos hecho los 500. Y si no, lo vamos a hacer ya. Es más rápido por aquí por la izquierda. Y pillándose salto. Ya lo sé. I know it. Sí, más que sobra con estos ciento y pico. Y lo despegamos un poco antes. Bueno, saltamos. Hay que guardar un poco nitro. Que no tiene mucho este coche. Y completamos. Uno. Bien. Uno. Treinta y tres. Cuatro. No sé cuánto nos pedías. Bajar de uno. Treinta y cuatro. A ver. Uno. Treinta y seis. Uno. Treinta y cinco. Derrapar 500 metros. Bajar de uno. Treinta y cuatro. Ay, no hemos bajado de uno. Treinta y tres. Había que bajar de uno. Treinta y tres. Venga, vamos a bajar una. Una más. Una más. Una más. Vamos a bajar una de uno. Treinta y tres. Vamos con el último. Shangai. Ascenso a Pudón. ¿Vale? Ahí lo tenemos. Y a ver qué tal. Lo he dicho. Ahora, dejaros un tiempo. Un buen tiempo de margen. Y mañana tenemos que ver cuál va a ser los mejores tipos para hacer en la Q. Va a ver que darle vueltas. Va a ver que mirar qué tiempos hacen los aliens. Si los aliens les da por hacer esos tiempos. Es que eso todo hay que verlo. Salimos con calma. Recuerda. Menos de uno. Treinta y tres. Y no la líes. Bien. Piamos un poquito de. En saltito. Derrapamos. Muy bien. Muy bien. A ver. Me va a dejar margen, eh. Al final. ¡Uh! Hombre. Me da pena porque este coche, la verdad, que me gusta bastante. Me gustaría tenerlo, eh. Mucho, 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 mucho. Entonces, vamos a tener que ir al muy fino. De hecho, voy a ir al fino de grupo 3 a casi grupo 4. O sea, si soy grupo 4, me preocupa menos que si soy, en estos momentos, que si soy grupo 2, eh. Me da más pánico casi el grupo 2 que el grupo 4. A ver, el grupo 4 suele ser sencillo, pero lo malo que tiene es que como te toque alguien bueno, pues vas a estar 2 buenos para 2 llaves. Y como ya te toque otro más bueno, vais a estar 3 buenos para 2 llaves. Total, te vas a pelear un montón por esa llave y vas a sufrir de lo lindo. De lo lindo, de lo lindo, de lo lindo. Te lo digo por experiencia. Gente que te sube al máximo el coche en la primera ronda, cosas así. Bien, 51, 32, ya está, 33. ¡Oh! No me lo puedo creer, Vals, que había que bajar de 33, ¿no? Vals está trolleando, Vals está trolleando. Pues no os quiero traer ningún sobre de esos. Básicamente era el truco. Oye, al final, porque les trolleas así, que tenías que bajar de 1,33. Vals trolling. Venga, va, la definitiva. ¿Es porque quería hacer las 7 carreras? ¡Madre mía! Venga, que quiero a ver si me toca un planito. De todas formas, como esto lo haremos mañana, cuando clasificamos en la Q. Hacemos clasificado en la Q y se nos abra todo. Bueno, mañana, más bien pasado, es cuando se abre todo. Bueno, venga. Menos de 1,33 Vals. 1,33, que la has liado. Que la has liado bastante, por muy poco, pero la has liado. Menos de 1,33. Esta vez sí. Vale, 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 vale. Lo vamos a soltar. Saltamos. Lo he dicho, como tiene poco nitro, aprovechar a usarlo con cabeza. Voy, voy a tirar un software en mitad de la nada. Bien, vamos a pillar el saltito. Madre mía, no sé quién está pasando por la calle, pero qué ruido hace. Espero que no lo esté recogiendo el micro. Entre eso y el ruido que hace la Switch, parece que... Madre mía, qué es eso. Bueno, 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 bueno. No trolees ahora y haz menos de 1,33. Aunque se hace 1,31 algo. ¿Qué más da? Que no pasa nada. Es un buen tiempo para mañana. Aunque quiero ser grupo 4. Sí que no creo que mejore mucho más que de eso el tiempo. Bueno, 1,33, 1,33, 1,33. No te pases, pero no te quedes corto tampoco. 1,33, 1,33, 1,33, 1,33, 1,33, 1,33, 1,33. Bien. Ahora sí. Tenemos el primer sobrecito. Terminamos las 5 carreras. Tenemos metros derrapados. Terminamos los toquencitos y conseguimos el primer sobrecito. Entonces, nada. Mañana a darle caña a la Q1. Ya veremos qué tiempo me gustaría hacer con calma. No, y además no me ha salido planito. Bueno, no pasa absolutamente nada. Terminamos estas prácticas iniciales. Ya estamos clasificados. Empiezan 22 horas y 16 minutos. Y dentro de 22 horas y 16 minutos tendremos que saber más o menos en qué tiempo nos gustaría parar en esto. Así que nada, espero que te haya gustado. Dale un fuerte like. Suscríbete si no está. Ciclote este verde donde ponen Palsgamer. Y nos vemos en un próximo vídeo. ¡Saludos!